Cuando me dan la oportunidad de enseñar, les aseguro que prefiero enseñar a mujeres. Tengo un corazón para las mujeres, porque las mujeres son el corazón. Y me entristece ver cuando la mujer no cree en su potencial. Por ahí me da bronca gente con potencial, mujeres con sueños y cosas, y ahí atadas, ilimitadas, cuando hay tanto en la mujer. Yo vengo de una familia misionera. Si han visto la película Punta de Lanza, cuando mis padres iban a venir como misioneros a Argentina, yo fui la sexta hija, soy cordobesa, un poco trucha, pero bueno, en fin, acá estamos. Es lo que Dios, fui la sexta hija que nació acá, vinieron mi familia con mis cinco hijos mayores, y en el momento que mis padres estaban estudiando español o castellano en Costa Rica, fue muerto el hermano de mi papá, mi tío Natanael, junto con otros cuatro misioneros. No sé si recuerdan eso, ¿no? La cuestión es que, ¿a qué quiero llegar, no? Que estos cinco hombres habían armado toda una estrategia para llegar a esta tribu, de lo que en ese tiempo se llamaba Indios Aucas, y hoy lo llaman Guaorani, donde hoy mi primo Steve Saint sigue adelante con la tarea de su papá. Pero ¿saben qué? Estos cinco hombres fueron muertos. Y ¿sabían qué? Ellos llevaban armas, ellos podrían haberse defendido, pero por amor al Señor, y no dejaron precedentes, se dejaron matar. Pero después pasaba, ¿y ahora qué sigue? Quedó truncado, ¿cómo se iba a llevar el Evangelio a esa tribu? Pero ¿saben cómo fue? Dios usó a dos mujeres y a una niña, lo que cinco hombres no pudieron hacer. Dos mujeres entraron caminando a la tribu, y como eran mujeres, Dios llegó a completar el trabajo que habían comenzado estos hombres valientes. Por eso yo digo, la mujer tiene ese tremendo, tremendo potencial. Voy a contar varias historias, ¿no? Como ustedes saben, a mí me encanta el sentido del humor. ¿Saben por qué? Porque es un don de Dios. Si usted no se ríe un poco más en la vida, ríase cuando el bebé le vomita encima, ríase cuando justo se está preparando para la iglesia y se le corre la media. O el chico, ríamos, no, chicas, porque, como decía ayer, soñamos con el príncipe azul, que por ahí se nos quema en el camino. Mi esposo es peruano, nacido en Perú, y yo siempre digo que sigo esperando el oro peruano. No llegó. Pero bueno, acá estamos. Y el humor habla de salud emocional. La persona que pierde el sentido del humor, pierde salud emocional. Entonces cuando nos ocurren estas cosas, cuando se nos quema la comida, cuando pasan esas cosas aprendamos a reírnos de nosotras mismas. En el buen sentido de decir, me puedo equivocar, estas cosas pasan, no nos tomemos tan en serio. Fregamos la casa cien veces antes de recibir visitas. Yo siempre digo, hay que limpiar después, organizar un poco antes. Pero estamos tan preocupadas que muchas cosas dejamos de hacer. Pero voy a hablar un poco de los maridos. A mí me encanta hablar de los maridos, mi oportunidad. Es la oportunidad que tengo. Ya que generalmente el que habla es mi marido, como pastor. ¿Vieron cómo son los maridos muy reacios para ir al médico? Se quejan, se lamentan. La vez pasada hablé con una mujer, pero esto pasa en Córdoba. Dice que el marido era tan complicado para ir al médico que ella le llevaba a los estudios. El marido no iba y ella le llevaba a los estudios. Entonces este marido se venía quejando y quejando. Y la mujer lo agarró de una oreja y le dijo, vamos, vamos al médico. Entonces fueron al médico. El médico le hizo todos los estudios y dijo, bueno, vuelvan de acá un tiempo. La cuestión es que llegan de vuelta al consultorio y el médico le dice al marido, mire, usted espere afuera en el consultorio, yo tengo que hablar con su esposa. Se imagina, el marido se fue afuera temblando. ¿Qué habrá salido de los resultados? Entonces el médico se sienta con la esposa y le dice, mire, he visto los análisis de su marido, dice, y lo único que tiene es estrés. Lo único. Así que mire, usted lo que tiene que hacer de ahora en más, a la mañana un matecito a la cama, una tostadita, media mañana un tecito, media mañana al mediodía un bifecito con ensalada, a la tarde salen a caminar, lo mima, lo cuida, a la noche lo recibe, lo hace que se siente y lo atiende y con eso le va a curar el estrés al marido. Entonces salen del consultorio y el marido, querida, ¿qué dijo, qué dijo el doctor? Y dice que te vas a morir en seis meses. Vieron que como mujeres pasamos la factura. Así que un hombre sabio cuando pasa por alto muchas cosas. O una mujer que va al médico y le dice, doctor, me toco en la cabeza y me duele. Doctor, me toco el codo y me duele. Doctor, me toco la rodilla y me duele. Y me dice, ¿qué me pasa? Y el doctor dice, tiene quebrado el dedo. ¿Ustedes saben que cuando nos acercamos a Dios es así? Por eso qué lindo los congresos. Porque venimos para decir, señor, si supieras el marido que tengo, el hijo que tengo, el trabajo que tengo, y Dios dice, el dedo quebrado es tuyo. Y yo quiero sanar ese dedo porque es eso la manera de ver las cosas. Pero vieron que como mujeres la culpa es de todos, menos la reflexión de nosotras. En esta mañana les invito a abrir sus Biblias en Josué. Josué capítulo 2. Ayer hablé de Lea y les dije que iba a hablar de dos mujeres un poco diferentes. Un poco restaurando realmente lo que Dios hacía en ellas. Para que sepan, en Josué capítulo 2. Vemos que Josué está por conquistar la tierra prometida y manda a dos espías. Versículo 1. Mi versión dice, vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Especialmente Jericó. Jericó significa la ciudad de las palmeras. Una hermosa ciudad. Y cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Raab. Y con eso simplemente quiero disparar a ustedes la historia, la pueden analizar después con tiempo. ¿Se acuerdan que ayer yo les comenté que tenemos dos nombres? El nombre que nos ponen las personas que nos nombran y el nombre que Dios nos pone. Y fíjense, el nombre Raab puede significar dos cosas. O insolente y orgullosa o espaciosa. Entonces Dios en la vida de Raab la quiere llevar de insolente y orgullosa a ser una mujer espaciosa. Y vamos a ver el proceso de ella. Porque Raab es una mujer que representa la capacidad de transformación que tenemos como mujeres. Si podríamos poner un tema esta mañana es Raab y la capacidad de transformarnos. Es dejar de ser lo que éramos para convertirnos en algo mejor, algo precioso que Dios tiene para nosotras. Entonces el proceso de Raab era pasar de insolente a espaciosa. Y vamos a ver el proceso en la vida de ella. Ahora, para llegar a conquistar la tierra prometida tenían que llegar a Jericó, una ciudad hermosa. Ahora, si ustedes se preguntan por qué después tuvieron que marchar, ¿se acuerdan? El pueblo tuvo que marchar alrededor de la ciudad, ¿se acuerdan? Durante varios días, al séptimo día. ¿Saben por qué Dios tuvo que hacerlo de esa manera? Porque Jericó, si hubiera sido sitiada, tenía tal capacidad productiva que la hubieran sitiado por años. Era una ciudad autocontenida. Tenía manantiales que llevaban, no necesitaban agua. Tenía manantiales, tenía productividad, tenía todo. Y si Dios no hubiera hecho que los muros cayeran, no hubieran podido conquistar esa ciudad. Es para que entiendan un poco la historia. Y vemos acá a esta mujer que está, ella vive sobre los mismos muros. Y hablando de muros, me hace acordar, no sé por qué ustedes también me hacen acordar. Hay unos locos en el manicomio. No sé por qué. Pero a veces parece un manicomio. Yo tengo una señora conocida en Córdoba que tuvo cinco varones seguidos, chiquititos. Y ella decía, yo para descansar me metía yo adentro del corralito. Los chicos lo dejaban afuera y yo me metía en el corralito. A veces el manicomio lo tenemos en casa. Bueno, se juntaron varios locos y dijimos, y se pusieron de acuerdo, vamos a escapar del manicomio. Bueno, muy bien, entonces dijeron, vamos a serruchar las rejas, vamos a anudar las sábanas, vamos a salir corriendo por el parque, vamos a llegar al muro que rodea el manicomio, saltamos el muro y vamos a estar libres. Qué bien, venís vos. No, no, yo me quedo, yo me quedo. Entonces todos los locos hicieron esto, ¿no? Serrucharon, hicieron todo. Pero al rato vuelven. Habían querido escapar y vuelven. Y el loco que había quedado atrás dice, ¿qué les pasó? Y dice, serruchamos los barrotes, anudamos las sábanas. Salimos corriendo por el parque, pero no hay muro, así que no nos pudimos escapar. Vieron que a veces somos así, no hay muro y nos quedamos ahí. Vuelvo a los dos maridos, dos amigos. Vieron que los hombres tratan de entendernos y se esfuerzan. Tratan, verdaderamente tratan. Chicas, valórenlos. Tengamos misericordia. Aunque una de las hermanas me dijo, yo tengo un marido que me entiende. Qué bueno. Valórenlo, cuídelo. Están jugando dos amigos al golf. Y a lo lejos pasa un cortejo fúnebre. Y uno de los hombres lo ve pasar y se para, deja de jugar al golf, se pone en señal de respeto y pasa el cortejo. Y el amigo le dice, guau, qué respetuoso que sos con ese, con ese, con ese, el cortejo fúnebre. Y dice, estuve casado con ella 30 años. Pero el golf tironeaba, eh, tironeaba. Otros dos maridos hablaban y un marido le dice a la otra, al otro le dice, vos sabés que mi mujer para bajar de peso se ha puesto en una dieta de cocos y bananas. Y el otro marido le dice, y funciona, ah, no sé, pero vos vieras como trepa los árboles. ¿Qué cosas? ¿Qué hacemos las mujeres? Trepamos y hacemos muchas cosas. Por eso no perdamos el humor. Pero tengo que volver a Raab. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con Raab? Entonces, Josué manda dos espías. ¿Y dónde cae? Se imaginan, es una casa pública, la casa de esta mujer. Y va y Raab. Ahora, vean la actitud de Raab en su capacidad de transformarse. La capacidad de hacer cambios. Raab había escuchado del Dios de Israel. Ella había escuchado todas las hazañas que Dios había hecho por ellos. Los sacó de Egipto. Todas las cosas. Entonces, cuando los dos espías vinieron a pedirle ayuda, en su corazón ya estaba plantada esa semilla. De decir, habrá algo. Hay gente que a mí me cambie la vida. Y fíjense que el nombre Raab viene de Raab, que es el Dios Sol. Raab tenía un nombre pagano. Su nombre significa adoración al Dios Sol. Sin embargo, ella ya venía escuchando. Es como nosotras. Venimos viendo cambios. Vieron que nos dicen que tenemos el sexto sentido. Venimos, diríamos, cargurando las cosas en nuestros corazones. Y es una de las cosas preciosas que tenemos como mujeres. Esa capacidad de irnos anticipando a lo que vamos viendo. Por ahí no comprendemos todo lo que está ocurriendo, pero en nuestros corazones Dios está obrando. Y lo precioso de esto es que Raab en su corazón estaba abriendo las posibilidades a otra cosa. O sea, ella veía acá hay un Dios diferente. Hay algo diferente a pesar de la vida que ella llevaba. Y ella en ese desafío se anima a esconder a estos espías. Ahora, la palabra de Dios cuenta que ella los esconde a los espías bajo manojos de lino. Es una planta que ella tenía ahí en su techado. O sea, era una mujer productiva, no solo en su negocio, sino que en ella estaba esa visión empresaria. A veces como mujeres nos han hecho la fama de ser tan emocionales que no somos capaces de ser empresarias. O ser personas que formemos negocios o que tengamos estudios, nos han vendido un poco una ilusión de que como somos tan emocionales, nos perdemos en el camino. Pero vemos que Raab no solo tenía su casa sobre los mismos muros, sino que ella trabajaba con el lino. Una mujer que trabajaba con sus manos. Entonces, ella esconde a los espías y el rey se entera que algo anda pasando y la llama a esta mujer. Y ella miente, encubre la situación y le dice, no, han pasado, pero ya se escaparon y se fueron. Mientras tanto los espías estaban ahí y los esconde un par de días más hasta que todas estas guardias que habían buscado volvieron sin encontrarlos. Y ahí los espías vuelven a encontrarse con su jefe, Josué. Pero en ese momento, Raab habla con ellos. Es muy importante ver esto. Porque como mujeres, una de nuestras mayores virtudes es negociar. Suena a plata, ¿no? Pero todo el tiempo estamos negociando entre el marido que se peleó con el hijo, el hijo que se peleó con el cuñado. ¿Vieron que como mujeres siempre estamos buscando pacificar? Es una de nuestras hermosísimas tareas. Y acá Raab vemos que ella negocia con los espías. Y ella les dice, muy bien, yo los albergué, yo los protegí. Pero ahora yo quiero que ustedes me salven a mí y a mi familia. Porque yo sé que ese Dios, de la cual vengo escuchando, va a hacer lo que se propone. Ella no tenía la menor duda de que si rodeaban Jericó, Jericó iba a caer. Entonces, en su corazón, ella ya estaba preparada. Y pide acá que fueran amables hacia la casa de su padre. Como mujeres, ¿vieron que somos muy de agrupar? Raab no solo pensaba en ella, pensaba en toda su familia. Y yo quiero rescatar esto en ustedes, hermosas mujeres, que no nos cansemos de ser esas personas que busquemos la reconciliación, de pensar en los demás. Vemos que en estos tiempos la mujer tiende a endurecerse. ¿Lo han visto? Las mujeres están duras, sufridas y pareciera que perdemos la esencia de lo que Dios ha preparado para nosotras. Pero nos endurecemos por el dolor, por el sufrimiento, nos ponemos malas, nos ponemos odiosas. Es como un amigo nuestro que dice que tiene una esposa tan, pero tan negativa, que cuando se desmaya dice, no vuelven sí, vuelven no. ¿Vieron? Y a veces somos así. ¡Ay Dios, qué tremendo! ¡Qué capacidad de ser negativas! Pero no nos perdamos lo que Dios nos quiere enseñar a través de Raab. Una mujer que estaba escuchando cosas y estaba sensible en su corazón, estaba abierta, corrió un riesgo enorme por algo que ella creía que iba a ocurrir. Y podríamos decir, y fue así. Pero ella en su momento pide misericordia para toda su familia. Eso es lo que nos pasa como nosotras mujeres. No estamos solo pensando, aunque a veces no debiera ser así, pero a veces somos las últimas en comprarnos algo. Le compramos a todo y si queda algo, me lo compro yo. ¿Vieron que es así? Porque nuestro amor es fuerte hacia los demás. Y Raab pidió misericordia para ella y su familia. Y dice así, os ruego que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis con la casa de mi padre. Y fue así, que vemos que estos hombres escapan y le prometen que la van a cuidar. Ella les da consejos y todo eso. ¿Saben lo que ella colgó? ¿Se acuerdan lo que ella colgó de su ventana? ¿Eh? No la cuerda floja, una cuerda roja, ¿no? La cuerda roja. Ese mismo símbolo que usaron, ¿se acuerdan los judíos en la Pascua cuando pintaron los dinteles con la sangre del cordero? Es lo mismo. No sé si ella estaba muy consciente de eso o no, pero ella en su espíritu marcó su casa con la presencia de Dios. Ella marcó su familia para Cristo. Y yo las animo, mis hermanas, a que marquen su territorio para Dios. Raab quizás no entendía todas las cosas, pero como dije ayer, somos prisioneras de esperanza. No vamos a aflojar hasta lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y haga en realidad. Ese hijo descarriado, ese trabajo que nos sale, esa enfermedad que está demorando. Marquemos nuestros hogares con ese cordel rojo como símbolo. Yo acá no aflojo mi fe ni mi esperanza. Y simbólicamente de todos los muros en la casa de Raab. Entonces cuando luego vino la conquista y cayeron los muros, ¿qué pasó? Su familia fue rescatada y ella y su familia se integraron al pueblo de Israel y siguieron. Y como les dije ayer, Lea es una de las antepasadas de Jesús y está dentro de la genealogía. Y hay solo cinco mujeres que la Biblia menciona. Una es Lea y la otra es Raab. ¿Qué capacidad de transformación tiene Dios para nosotras? Que una mujer de la calle, una mujer pagana, apostara, por llamarlo de alguna manera, a los caminos de Dios. Yo las quiero animar, mis hermanas, a que creamos que es posible ser transformadas. Por ahí uno dice, ay, pero yo sigo de mal carácter, o yo sigo impaciente, o todavía cómo me cuesta. Yo quisiera, si pudiera, pero yo te aliento. Si Raab pudo hacer semejante cambio de vida, ¿cómo no lo vas a hacer vos? El tema es, ¿vas a dejar que Dios te guíe? Vas a dejar que el Señor obre en tu corazón, así como Raab. Dios no hace las cosas de un momento al otro. El escritor Watchman Nee dice que la impaciencia no es de Dios. Entonces, cuando Dios trabaja en nosotros no seamos impacientes, pero seamos como Raab, que empezó a escuchar, empezó a ver, empezó a vislumbrar la posibilidad de una transformación. Al punto tal que ella dejó completamente el mundo que ella conocía y pasó a formar parte del pueblo de Dios. Y la historia cuenta que ella se casó, tuvo hijos. Y si ustedes ven la historia, ella fue tatarabuela del rey David. Así que no me digan que no pueden cambiar. No me digan que Dios no es capaz de transformarla. No digan, bueno, el Señor me pasó de largo, ya estoy muy grande, ya está muy arraigada esta situación. No, Dios puede traer esa transformación que necesitamos en nuestras vidas. Pero tenemos que creer que es posible. Tenemos que creer que Dios puede hacer, así como esta mujer, que más adelante en Santiago 2.25 no lo busquen. Pero dice que Raab fue declarada justa por lo que ella hizo. La Biblia habla de que la mujer se salva en cierta manera por las obras de sus manos. Por eso es triste ver cuando una mujer se deprime, se apaga y deja de hacer todo lo que tiene para hacer en su potencial para Dios. Ella encubre a los espías, les da una nueva oportunidad y su familia toda es salva. Porque una mujer no piensa solo en ella, ¿verdad? Ustedes antes de salir esta mañana han acomodado cien cosas y si es posible ya dejaron el almuerzo el domingo que viene ya. Lo dejaron listo. Porque así estamos como mujeres, le dejaron la ropita al marido, le dejaron esto, todo listo, todo listo, todo listo para que pudieran estar. Porque eso es lo que somos como mujeres, somos integradoras. Siempre estamos pensando, pero a veces en nuestro cansancio, a veces en nuestro desánimo dejamos de hacer aquello que Dios quiere hacer para nosotras. Cuentan que había dos viejitos en un bar, un anciano y una ancianita. Estaban ahí tomando un cafecito y el marido le decía, mi reina, ¿querés tomar un café? Sí, querido. Mi princesa, ¿querés comer un samuichito? Sí, querido. Mi amor, ¿querés? No sé, ¿qué querés que hagamos? Y le hablaba mi amor, mi princesa y mi reina y el mozo ahí admirado, ¿no? Con la parejita esta. Y al rato se acerca el viejito y le dice, qué maravilloso, después de tantos años que usted la trate, mi reina, mi princesa, ¿cómo es eso? Es que dice el viejito, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Y a veces nos pasa, ¿no? Por eso tenemos que reírnos un poco de lo que somos y valorar lo que nos toca y de ahí crecer. Otra historia. Así como ustedes están teniendo un banquete en este congreso, el león, el rey de la selva, organizó un banquete para todos los animales. Hermoso el banquete, todos los animales felices, contentos con el banquete. Pero termina el banquete y el rey león se para. Dice, bueno, dice, ahora el animal más feo de todos va a lavar los platos. Se va a encargar de todo. Todos los animales se empezaron a mirar. Entonces el sapo le dice a la tortuga, ¿qué te parece si vos laváis y yo seco? ¿Eh? ¿Qué te parece? Se dieron por aludidos. Es así, con las cosas de Dios. Tenemos que reírnos de nosotros. Y aún cuando lavamos platos, aún cuando hacemos esas tareas tan sencillas, hagámoslos como el Señor. Porque cuántas horas pasamos limpiando, cuántas horas ocupadas en las cosas, y cuántas veces nos sentimos lastimadas porque no nos valoran y no nos aprecian. Pero andar amargadas y quejosas no va a despertar nada en nuestra familia. Aprendamos a hacer las cosas con gozo en nuestro corazón, porque esa es la verdadera obra. Ahora, quiero hablar, para ir también terminando en esta mañana, ¿qué hace posible esta transformación? Todas queremos en el fondo la transformación. Quisiéramos, soñamos, pero después, a la hora de enfrentarlo, decimos, ¿seré capaz de cambiar? ¿Podré cambiar? Porque saben, por ejemplo, hay etapas inevitables en la vida. Pero van pasando los años, los hijos se van poniendo grandes. La vida nos lleva a cambios o a transiciones. Y si no estamos listas para hacer los cambios, nos va a costar mucho. Vieron un médico, dice que cuando uno se tropieza y se cae, se tiene que dejar caer. Vieron que si uno se resiste a la caída, es cuando uno se quiebra. Y así es espiritualmente. Cuando nos resistimos a las cosas que vivimos, nos resistimos a la edad, nos resistimos a que los hijos vayan creciendo, nos resistimos al nido vacío, nos resistimos a la realidad, es cuando somos quebrantadas por dentro. Entonces, ¿qué hacer para poder facilitar la transformación que Dios quiere para nosotras? Porque los cambios van a venir, nos guste o no nos guste. Ahora, si no se encuentra preparada, vamos a poder ser transformadas así como Raab. Son cinco consejos que podemos aprender respecto a cómo realizar la transformación. Lo primero que tenemos que entender es que nadie nos puede dar valor. Esto es muy duro de entender. Pero ¿cuántas veces estamos esperando de las personas que nos rodeen que nos den valor? Pero hay gente que es valorada, animada y por dentro no hay nada. ¿Por qué? Nadie puede darte valor. Esto nos tiene que llevar a entender que lo tenemos que encontrar interiormente y con Dios. Nadie te puede dar valor. Esto tendría que llevarte a la libertad de decir, yo voy a seguir adelante con lo que Dios está obrando en mi corazón. Y no voy a estar esperando que alguien me aplauda, alguien me tenga en cuenta. Ahora, es hermoso que te valoren, es hermoso que te festejen. Pero si no lo hacen, vas a quedarte en el camino porque nadie te felicitó, nadie te tuvo en cuenta. Nadie te puede dar valor, te pueden valorar, pero interiormente es un trabajo entre uno y Dios. Y yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos la ilusión que si me tuvieran en cuenta, si me hicieran cosas, ah, yo me sentiría bien. Pero es mucho más profundo el trabajo que Dios quiere hacer en nosotras. Nuestro valor viene porque Dios puso valor en mi vida. Y nuestra capacidad de ser transformadas es desprendernos de esa necesidad de ser aprobadas. Ahora, les repito, aprobemos, felicitemos, anhelemos, alentemos, pero en nosotras mismas, si queremos crecer, hasta de eso tenemos que despojarnos. Porque ¿cuántas personas se quedan en el camino, en su crecimiento? Porque alguien justo no le dio una palabra de aliento. Y las personas se quedan en el camino. En un tiempo pasado teníamos un programa en nuestra congregación que era para aprender a leer, para gente adulta. Y uno de los hermanos de la congregación tenía como 60 años y se anotó para aprender a leer, porque no sabía, había trabajado toda la vida. Ustedes conocen esos casos. Y empezó a ir al curso a aprender a leer y en un momento dejó de ir. Me acerqué a él y le pregunté, ¿por qué dejaste? Tenía 60 años. ¿Por qué dejaste de venir a aprender a leer? Y porque mi mamá me dijo que yo ya era muy burro para aprender. Dos errores. Primero, un hombre de 60 años, que dependiera todavía de la opinión de la madre, que tendría 80. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer, o por una crítica o por una falta de apoyo? Nos duele, claro que sí, pero no pongamos nuestro crecimiento en manos de otros. Dos, los demás no pueden convencernos de que tenemos valor. Y si somos hijas de Dios, ustedes lo van a ver, ustedes por ahí van a visitar a alguna persona y van a tratar de alimarla, de alentarla y van a volver a sus casas diciendo, pero yo lo valoro, yo lo aliento y no quiere cambiarlo. ¿Lo han vivido alguna vez? Que han dicho, ay, mi amor, con mi amor, con mi esfuerzo, yo le voy a comunicar eso. Pero si la persona en su corazón no lo recibe, no vamos a cambiar. El cambio tiene que ser interior. Tercero, tiene que ver con lo mismo. Los demás no nos pueden hacer sentir bien. Esto tiene que ver con... ¿Vieron que cuando los hijos se pelean? La culpa la tenés vos y por eso yo te pegué y por eso yo te contesté mal. Los chicos me encantan porque son tan cual. Nosotros como grandes escondemos, pero somos iguales por dentro. Sensibles, rencorosos. Pero nadie te puede hacer sentir bien, por más esfuerzo, si vos no tenés la disposición de encontrar en Dios tu verdadero valor. Porque si no uno dice lo siguiente, lo que pasa es que mi suegra me pone mal, mi trabajo me pone mal, mis hijos me ponen mal, la situación del país me pone mal y vivimos atadas a un plano de emociones. Pero yo quisiera decirles en esta mañana, claro que nos entristecen estas cosas, pero no nos gobiernan. Me entristece cuando hay roces, cuando hay tristezas, pero no gobierna, no manipula, no me roba mi tarea. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque si no usted sale a la calle, el colectivero la trató mal, el jefe no la vio. ¿Cuántas cosas nos quieren robar lo que somos? Y lo que somos no depende del trato de los demás. Y eso en otra palabra se llama dignidad. Mi dignidad no la tengo que poner en manos de otros. Y si alguien me trata mal, me vengo abajo. Está bien, te duele, no somos... Vivimos en esta tierra. Nos duelen emocionalmente las cosas, pero espiritualmente nos plantamos en lo que Dios piensa de nosotras. Para poder buscar la transformación que Dios quiere, no nos dejemos gobernar tanto por las cosas que nos rodean. Veamos en Dios esa capacidad de trabajar en nosotras para que se haga lo que Dios quiere. La cuarta premisa o cuarto principio es que los demás no pueden decidir por nosotros. Por ahí lo hacen, pero uno es responsable de estar donde está. Y el día que deje de decir lo que pasa es que mi marido no me comprende, lo que pasa es que el país es que usted no sabe, y esto, cuando... Mientras uno ponga la responsabilidad en manos de otros, no va a crecer. Los demás no pueden decidir por nosotros. Yo soy responsable de mis decisiones. Porque muchas nos envolvemos en tantos quehaceres que me dicen, yo no tengo tiempo para esto, Dios me está pidiendo esto, pero no tengo tiempo. Estás decidiendo no organizar tu tiempo. Dios te va a pedir cosas, pero vas a tener que asumir tu propia responsabilidad y acomodar las cosas para salir adelante en esa transformación que Dios quiere. Punto número cinco. Todo tiene que ver con lo mismo. Todo tiene que ver con desprendernos de lo que nos rodea. El quinto punto es los demás no pueden ser responsables. de mi bienestar. Ahora, esto habla de encontrarse con Dios. En ese lugar donde nos desprendemos de la necesidad de la aprobación, de la valoración, de que los demás me valoren, y es decir, yo soy responsable de donde estoy. Y si aprendemos esto en esta mañana, vamos a poder ser como Raab, vamos a poder vivir ese proceso de transformación. Dejar de excusarnos, Raab podría haber dicho, fui una mujer de mala vida, fui una mujer que trajo un nombre pagano, mentí, encubrí. Y ella podría haberse excusado, pero ella decidió en su corazón buscar ese cambio. Y fíjense cuán grande que fue ese cambio, que se unió a una cultura nueva, se unió a un pueblo nuevo, se casó, tuvo hijos, y sin saber que uno de sus descendientes sería, por ejemplo, el rey David y después más adelante el mismo Jesús. Por eso quiero terminar cinco cosas más para las que están anotando. Porque todo lo que hablé nos confronta a cuál es la procesión que tenemos por dentro. Si antes decías, bueno, yo estoy mal por esto, por aquello, por aquello, por aquello, en esta mañana Dios te quiere decir, tu vida es tan preciosa, no dependas de lo externo, no te aferres, no te cuelgues, no te ates. Claro que el mundo es injusto, claro que las familias son imperfectas, claro que todo es complicado, claro que sí, pero no pongas lo más precioso que tengas en manos de los demás, entre vos y Dios, y Dios está listo para recibir tu corazón. Cinco cosas para entender de Dios. Si las entendemos vamos a poder hacer las transformaciones. Cinco cosas respecto a este amor precioso de Dios que permite que crezcamos, que salgamos adelante, que luchemos, que dejemos atrás el lastre, dejemos atrás esas historias tristes y luchemos por lo que se viene. Cinco cosas sobre el amor de Dios. Primero, no tiene fin. No tiene fin. Cada mañana cuando vos te levantes, recordá esto, el amor de Dios no tiene fin. y cuando veas que tu amor por tu esposo, tus hijos, los que te rodean, se acaba, recordá que el amor de Dios no tiene fin. Emocionalmente se te van a acabar las pilas, pero en Dios no tiene fin. Las que están anotando pueden poner Juan 13.1, donde Jesús al lavar los pies de sus discípulos les dijo, Jesús los amó hasta el fin. Porque como mujeres nos castigamos mucho, no nos perdonamos. Queremos ser perfectas y cuando nos equivocamos somos muy duras con nosotros mismas. Cometemos errores y nos castigamos. El ejemplo de Rabe es maravilloso. Miren, una mujer con semejante pasado pudo ser transformada si ella pudo perdonarse y recibir el amor de Dios, ¿por qué no yo? El amor de Dios no tiene fin. Dos, el amor de Dios no es egoísta. Mi amor se acaba, yo me impaciento, me irrito, pero el amor de Dios no es egoísta. Y Juan 15.13 dice, nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida. por sus amigos. El Señor puso su vida por mí. Cuesta entender eso, pero cada mañana si yo como mujer me levanto y digo, el amor del Señor no tiene fin y no es egoísta, yo quiero compartir de ese amor. Y levantarse cada una de ustedes y decir, yo tengo mucho para dar, pero no en mis fuerzas. Mi amor humano se acaba, se agota. A veces tengo ganas de ahorcar al marido, ahorcar a los hijos. le preguntaron a la esposa de Billy Graham, el famoso evangelista, a la esposa, le preguntaron si alguna vez pensó en divorciarse de él. Y ella dijo, divorciarme no, pero matarlo sí. Qué honesta, ¿no? Ese es nuestro amor. Entonces, cuando usted tenga ganas de ahorcar a alguien, diga, Señor, mi amor se acabó, pero tu amor no tiene fin, no es egoísta. Tres, el amor de Dios es incondicional. cuando yo hago un regalo, digan que no es así. Cuando ustedes hacen un regalo a alguien, en el fondo están queriendo que le den un regalo a la vez o que le digan, wow, qué maravilloso tu regalo. Pero en el fondo, nuestro amor humano da, pero quiere recibir en el amor natural. Pero acá, el amor de Dios es incondicional. Y cuando tu marido no suple tus expectativas, cuando tus hijos, tus vecinos, tus parientes, recordá el amor de Dios. Es incondicional. No como mi amor humano. Cuarto, el amor de Dios es inmerecido. Quiere decir que nada, nada me aparta del amor de Dios. Ahora, cuando uno mete la pata, uno se autocastiga, uno se siente triste, pero Dios tiene un amor inmerecido. Esto que tiene que producir en nosotros, la tremenda humildad de decir, Señor, no lo merezco, pero lo recibo. No lo merezco, pero lo recibo. Necesito ese amor desesperadamente. Porque ese mismo amor, inmerecido, yo se lo tengo que dar a otros. Ese que se porta mal, ese que me trató mal, ese... Ustedes saben de lo que estoy hablando. Y Dios, para pedir la transformación, nos va a pedir que nosotros ofrezcamos ese amor inmerecido a otros. Y cuando lo hagamos, vamos a decir, Señor, realmente es tu amor. Yo por mí lo ahorco, lo estampo, no lo quiero ver más. Pero el Señor dice, mi amor es así, ¿por qué no crees en eso y lo brindás a otros? Romanos 5, 8. Y quinto, que es lo más precioso, el amor de Dios. A ver, repetí bien. Primero, no tiene fin. Dos, no es egoísta. Tres, incondicional. Juan 3, 16. Cuatro, inmerecido. Y quinto, inamovible. Inamovible. ¿Qué quiere decir esto? Que nada que hagas te va a alejar del amor de Dios. Ahora, cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos mal, nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Y decimos, ay Dios, ¿por qué estás tan lejos? Pero somos nosotras que nos sentimos mal. Nosotras nos castigamos. Pero el amor de Dios es inamovible. Y si viviéramos un poco estas verdades que les acabo de decir, ¿no creen que vamos a poder ser transformadas? Y así como Raab, dejar atrás cosas difíciles, claro que sí, situaciones dolorosas, pero en mi espíritu creer primero en mi corazón que yo soy responsable de donde estoy. Yo soy responsable de preparar mi corazón como Raab que empezó a oír de ese Dios maravilloso y en su corazón volvió a nacer la esperanza. Yo no sé si yo me hubiera perdonado de haber sido Raab. No sé. No sé de ustedes. Pero la única forma que vamos a poder ser transformadas es que si entendemos que hay una dimensión diferente que Dios tiene para nosotras, que tenemos una misión preciosa en nuestras vidas, que no se tiene que limitar por cómo nos tratan, por la situación, si hace frío, si hace calor, en Dios hay tantas cosas maravillosas. Por eso voy a estar invitando a los músicos que estén pasando, nos vamos poniendo de pie y vamos a estar reflexionando en este momento de que el cambio es posible. Y quizás en tu corazón hay alguna cosa en tu pasado que has dicho eso, no me lo perdono y te agobia, te entristece. Algo que hayas hecho en tu pasado que todavía pareciera que te lo sacas en cara, pero no es Dios. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios reconciliador. Dios quiere restaurar ese gozo en vos, quiere restaurar que pienses, puedo crecer, puedo dejar atrás eso que me agobia.